¿Quieres saber qué es una hernia abdominal? Pues te lo cuento en este vídeo. ¿Qué es una hernia abdominal? Pues primero de todo vamos a definir qué es una hernia, porque las hernias pueden ser abdominal, umbilical, inguinal, discal... Puede haber muchos tipos de hernia. Entonces, ¿qué es una hernia lo primero de todo? Pues una hernia lo que quiere decir es que hay algo que se ha salido de su sitio, ¿vale? Alguna estructura, una víscera, lo que sea. Hay algo que se ha salido de su sitio y entonces está ocupando un espacio que no le toca. En el caso de la hernia abdominal, lo más normal suele ser que alguna parte del intestino se salga por algún punto débil de la pared abdominal, ¿vale? Por eso, si no tenemos una musculatura abdominal con un tono normal, fisiológico o que esté un poco ya fortalecido y tal, si la tenemos débil, pues nos puede pasar esto. Podemos tener una hernia abdominal donde pues el intestino o parte de un intestino va a encontrar un punto ahí débil de nuestra pared abdominal y se va a salir por ahí. Entonces, claro, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener un bulto en toda la zona del abdomen que puede ser que nos duela o que se haga más grande cuando hagamos un esfuerzo. Es decir, cuando generemos más presión, ahí en el abdomen pues tendremos que ese bulto de la hernia pues será más grande, ¿vale? Entonces, de causas, pues lo que te estaba diciendo, sobre todo debilidad de pared abdominal, también causas como la obesidad, pues de que ahí efectivamente el abdomen está débil y además más agrandado y está la musculatura más distendida y demás, entonces es más fácil que también por la presión acabe saliendo alguna estructura por ahí, intestino lo más normal, ¿vale? Y síntomas, pues sobre todo que notaremos ahí el bulto, que quizás se haga más grande o no según el esfuerzo, puede ser que nos duela porque también se puede estar ahí estrangulando un poco la estructura que quede ahí fuera, la hernia, pues puede ser que esté ahí pues con roce, con estrangulamiento y demás. Si la hernia da mucha sintomatología, es dolorosa y demás, pues hay que plantear una cirugía para revertirla, ¿vale? Y una vez que se hace la cirugía lo suyo sería hacer rehabilitación con un fisioterapeuta para que la pared abdominal vuelva a coger fuerza y no nos vuelva a pasar lo mismo porque puede pasar o puede haber recidivas de la misma hernia si no ponemos remedio a que pues la pared abdominal tenga el tono adecuado, ¿vale? Entonces siempre tenemos que intentar, si ya se trata la hernia, conseguir estos dos tratamientos para que realmente sea efectivo. Vale, ahora vamos a ver una imagen donde quedará un poquito más claro cómo sucede la hernia. Vale, pues aquí lo veis, bueno, un abdomen normal y aquí pues se ve ahí un bulto. Claro, y este bulto pues lo que te comentaba antes, normalmente pues viene aquí de intestino, esto es una parte de intestino. Entonces aquí esto es musculatura abdominal abdominal y si esta musculatura abdominal resulta que está muy débil o que hay un punto que se está comiendo mucha presión y acaba cediendo, pues lo que va a pasar es que pues ahí nos va a protruir pues otra estructura, en este caso intestino. Y claro, entonces ahí ya tendremos todo el bulto aquí que se verá a través de la piel y si hacemos un esfuerzo o le metemos más presión a la abdomen y demás, pues se ve cómo aumenta y luego como que vuelve a meterse para adentro cuando se sale la presión. Vale, entonces es siempre importante tener la musculatura abdominal bien tonificada para evitar estas cosas. Y hasta aquí la información acerca de la hernia abdominal. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de fisio online.